Llamo a todos Llamo a todos Llamo a todos Nos lo ponemos entre todas las ollas Espera y Víctor Dale otra vez, dale otra vez Vete, vete, vete Las patinetas, las patinetas Dale otra vez que lo estoy grabando aquí ¿Lo estás grabando? Si Mátenlo con la obscuridad Yo si queríamos, yo tengo una perra Este, este, este Este, este, este Este, este, este